Supersónicos Anónimos, el podcast para tratar tu adicción aeroespacial, con Sergio Hidalgo y Josep Caratayud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 31 de Supersónicos Anónimos. Conmigo está Sergio Hidalgo. Sergio, ¿qué tal? Buenas, Josep. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vaya, vaya lo que se viene hoy, ¿eh? Guay, tenemos que hablar un montón de cosas. Tenemos además un invitado que hacía tiempo que no traíamos a nadie al podcast y es un invitado que viene muy al caso porque se acaba de confirmar que Elon Musk va a estar al cargo del Ministerio de Eficiencia de Estados Unidos, con las siglas de Dodge. Luego hablaremos de qué significa esto. Y esto podría dar mucho poder a Elon Musk para empezar a recortar gastos en las administraciones públicas de Estados Unidos y, pues evidentemente, en el tema que nos toca a nosotros en este podcast, que es el sector aeroespacial, Elon Musk podría meter tijeretazo a proyectos aeroespaciales, como por ejemplo el SLS. El SLS es un cohete que se está desarrollando, que la NASA está desarrollando, para llevar a la cápsula Orion a la Luna, ¿vale? Vendría a ser más o menos como el Saturno 5, que llevó a la humanidad a la superficie de la Luna en los años 69, 70, 71, 72. Y la cápsula Orion, que es la que va encima de este cohete, de este nuevo cohete de la NASA, el SLS, vendría a ser como el módulo de comando de las misiones Apolo. Básicamente es, mira, lo tengo por aquí además. Aquí arriba, no sé si la gente lo está viendo. Vale, la gente de YouTube lo estará viendo. Es una cápsula muy pequeñita, que es la cápsula Orion. Entonces, hoy vamos a hablar de todo esto y, por supuesto, hoy es un podcast especial, estamos publicando un sábado, porque precisamente dentro de dos días, este lunes, 18 de noviembre, vamos a tener el esperadísimo IFT6, es decir, el sexto lanzamiento de esta ship Super Heavy. Tenemos más novedades que contar, que todavía no hemos contado, y pues con todo esto vamos a hacer un podcast, yo creo que muy redondo, y que a la gente le puede gustar mucho. Así que, muchas gracias a todos los que estáis aquí una semana más escuchando este podcast, un agradecimiento especial a todos los miembros del canal por permitirnos llevar este proyecto adelante. Muchas gracias también al patrocinador Orbital Boost Aerospace, que ya sabéis que están patrocinando la temporada 2 de Super Sónicos Anónimos, y, sin más preámbulos... Hostia, se me ha olvidado, Sergio. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te ha pasado a ti hoy, Josep? Abrochad los cinturones. No, ya está, ya está, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo. Abrochad los cinturones, sellad bien los cascos, apretad la palanca de gases y comprobad los niveles de oxígeno, porque aquí comienza un programa más de Super Sónicos Anónimos. Vamos a ello. Estás escuchando Super Sónicos Anónimos, con Sergio Hidalgo y Josep Calatayud. Atención, porque Elon Musk podría cancelar el SLS de la NASA, es decir, el cohete lunar con el que la NASA iba a ir a la Luna después de más de 50 años. Como ya os dijimos en el anterior podcast, ahora que Donald Trump ha ganado las elecciones y Elon Musk le ha ayudado bastante a ganarlas, y que le ha metido en el gobierno, se está rumoreando muy fuerte que el SLS se cancele, pero totalmente. O sea, en el anterior podcast os dijimos que quizás se cancelaban las siguientes versiones, la versión 1B, la Block 2... No, 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 no. Se está rumoreando que se puede cancelar íntegramente el SLS. Esto no va a ser fácil, hay muchas empresas detrás, está Boeing, Lockheed Martin, empresas que son muy fuertes en Estados Unidos, pero esto es una posibilidad muy, muy, muy real. Eric Berger, que es un periodista muy reputado en Estados Unidos, lo ha sacado esto a la palestra. Lo que suele decir Eric Berger suele cumplirse, y él ha dicho que hay un 50% de posibilidades de que el SLS se acaba cancelando. Bueno, entonces, hoy vamos a charlar con José María Salas, alias Astrofriki, porque hizo un vídeo muy bueno de por qué el SLS es una basura, es una pérdida de dinero para la NASA. Vamos a hablar ampliamente porque es muy interesante, y luego os vamos a comentar qué opciones tiene la NASA, porque claro, si te cancelan el cohete con el que vas a ir a la Luna, ¿qué opciones te quedan? Bueno, pues vamos a hablar de las opciones que hay. A todos os vendrá a la cabeza Starship. Evidentemente, Starship sí podría ser una solución, pero hay otras que ya estarían disponibles hoy en día, sin esperar a que la Starship deje de ser un prototipo. Así que, más preámbulos, vamos a abrir esta sección del podcast, muy interesante, con José María Salas, Astrofriki, y hasta por aquí. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas, Astrofriki, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás, chavales? Pues con muchas ganas de que nos cuentes, porque, a ver, tú hiciste un vídeo hace poco en tu canal, el de YouTube, Astrofriki, en el que nos comentabas todas las ineficiencias que tenía este cohete y de por qué sería muy buena idea que se cancelara. Antes de que me cuentes nada, os tengo que decir, tanto a ti, Sergio, como a José María, que, no sé si sabéis, que Elon Musk ya ha hecho oficial que Elon Musk y un señor que se llama Vivek Ramaswami, que es un empresario y ex candidato presidencial republicano, van a ser los líderes de una nueva agencia gubernamental, que se va a llamar Departamento de Eficiencia Gubernamental, es decir, DOGE en inglés, D-O-G-E, que, casualmente, DOGE es una criptomoneda que Elon Musk se encargó de promocionar, tal y cual, bueno, el caso es que los ha metido ahí y este nuevo departamento tiene como objetivo desmantelar la burocracia gubernamental, eliminar regulaciones excesivas, reducir gastos innecesarios y reestructurar las agencias federales. O sea que esto ya es un hecho y ahora, Astrofreaky, cuéntanos por qué una de las primeras cosas que tendrían que hacer sería cargarse ya definitivamente el SLS. Una pequeña cosa antes de empezar, claro, no has dicho, Josep, que es el SLS, es posible que la mayoría lo sepan, pero muy brevemente, para los que no lo sepan, simplemente el SLS es un cohete que ha estado desarrollando la NASA con ayuda de todas las empresas aeroespaciales de Estados Unidos para volver a la Luna con las misiones Artemis. Entonces, es un cohete que no es reutilizable y por eso todo el mundo decía que iba a ser un proyecto que iba a nacer ya muerto. Y bueno, pues vamos, ¿ya tenéis el contexto? Vamos a ver qué Astrofreaky que nos cuente maravillas. A ver, lo primero, en el vídeo no lo conté todo, porque no se puede, hay demasiado. En el vídeo hice básicamente un resumen, lo que intenté fue encontrar las causas principales, las cuatro causas principales, que hacen que el SLS sea lo que es. Un cubo donde meter dinero y prenderle fuego, básicamente. Pero es que es muy ridículo el SLS, ¿vale? Es muy ridículo. O sea, la cantidad de cosas que se pueden decir sobre él es que... Algo que me sorprendió mucho, bueno, no que me sorprendiera, sino que... Bueno, porque yo creo que ya lo sabía, pero aún así me impactó. Y es que utiliza los mismos motores que el Space Shuttle. Pero además es que tú lo cuentas muy bien en el vídeo porque dices, utiliza los mismos. Pero no el mismo tipo de diseño, no, 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 los mismos. Los que iban en los Space Shuttle es que subieron al espacio, o sea, son de segunda mano. Ese motor, ¿vale? Ese motor tiene un problema. Bueno, un problema, no tiene un montón de problemas. El SSME, que como se le conoce al RS-25, fue el primer motor de ciclo de combustión de tapas desarrollado en Estados Unidos, ¿vale? Fue como, guau. Y tuvo un montón de problemas al principio, como todo motor que acabas de desarrollar, hasta aquí normal, ¿vale? O sea, tuvo inestabilidades de combustión, palaces de turbina agrietada, sellos con fuga, la total. Pero bueno, en el lanzamiento, al principio, estaban funcionando al 109% de su potencia de diseño, ¿vale? Por encima de lo que habían sido diseñados para funcionar. Pero bueno, Sergio, tú sabes de aviones, tú sabes que esto no es precisamente, no es forzosamente un problema, ¿vale? O sea, esto se puede hacer, un motor de ración se puede hacer. Y bueno, siempre pueden mejorar más tarde. Tuvieron 40 años. La realidad es que cometieron un pequeño error y la estimación de fiabilidad estaba equivocada por un factor de mil. ¿Cómo? Por un factor de mil. Así que cada vuelo, cada vez que rescataban uno de esos motores, cada vez que un chate la aterrizaba, desmontaban los motores y los tenían que desmontar pieza por pieza, verificarlos pieza por pieza, volver a montarlos y probarlos antes de un nuevo vuelo. Madre de mi vida. ¿Qué clase de barbaridad es esa para un cohete que es reutilizable, no? Es como si cada vez que vuelas un avión lo desmontas para luego volver a montarlo y volver a volar. Esa era la teoría con el trabajo de ahora de espacial, pero finalmente se acabó cancelando porque no era tan reutilizable como, ¿no? Madre de mi vida. Oye, pero una cosa, chicos. Es que a lo mejor hay gente que todavía está un poco descompuesta porque todo esto del SLS viene un poco ligado con que realmente la NASA paga a muchas empresas para que hagan este cohete y muchas empresas pues tienen intereses y demás. ¿Cuenta un poco de esa parte, Astrofriki? Es que el orden no es así exactamente, ¿vale? El orden no es exactamente así. En teoría, en teoría, el gobierno quiere un cohete, la NASA diseña un cohete, hace un plan, lo propone a unas empresas, las empresas fabrican el cohete y se les paga por ello. Esto es como se supone que debe funcionar. Vale. La realidad es un poquito más complicada. La realidad... La realidad es... Espérate, tengo una cosa aquí, es de ruido. La realidad del sistema es que tienes unas empresas que dan dinero a unos políticos a través de un sistema de lobbying para decirle a los políticos que yo dame trabajo. Estos políticos se inventan un plan, un plan maravilloso y fantástico para crear una nave reutilizable, un cohete reutilizable, lo que sea, da igual. Y ahora le dan esto a la NASA y le dicen, NASA, hazme algo. Y la NASA, claro, y la NASA con lo que le han dado, dice, ¿y ahora yo qué hago? ¿Sabes? Pues bueno, pues diseñan un plan que más o menos pueda funcionar. Pero ahora viene el segundo problema. Estas empresas que han pedido construir esto, no lo construyen. Porque sale más a cuenta tirarse años diciendo, ay, es que me falta dinero, es que no me da, es que no me da. Para que el Senado, al que le has vuelto a pagar, te vuelva a financiar para tener más dinero. Y así lleva 60 años. Dato que doy ahora, y que quiero hablar contigo Astrofreaky, y que quiero jugar contigo también Sergio, porque Sergio de vez en cuando me hace jueguecitos y me dice, Josep, ¿cuánto crees que cuesta? No sé qué, ¿cuánto crees? Pues ahora voy yo. Sergio, te digo, el Falcon Heavy cuesta por lanzamiento 97 millones. ¿Cuánto crees que cuesta el SLS lanzado? Lo decía, creo que lo decía Astrofreaky en el vídeo, ahora no tengo el número en la cabeza, pero no, era órdenes de magnitud, o sea, era que podías lanzar no sé cuánto, bueno, no sé, no lo sé. La verdad te diría 97 millones, creo que eran 4.000 millones, ¿no? O por ahí. José, ¿qué tienes que decir a eso? No son 4.000 millones. O sea, 4.000 millones sí que son teóricos, pero hay trampita, ¿no? Ah, porque no se incluye ahí el precio del diseño, ¿no? Exacto, exacto. Son magia. 100.000 millones de dólares. ¿Cuánto? 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares por lanzamiento. No, por un lanzamiento, porque es lo que hemos tenido. Claro. Ya. Sergio, ¿tú sabes cómo funciona esto? Sí, sí. Tú cuando calculas, tú cuando tienes que hacer el cálculo de cuánto te ha costado la fabricación de algo, tú no lo calculas por el número de unidades que tú has fabricado, lo calculas por el número de unidades que has vendido. Así que, a día de hoy, con un único vuelo en su vestorial, el SLS ha costado 100.000 millones de dólares. Cuando tengo un segundo vuelo, habrá costado solamente 50.000 millones de dólares. Claro. Madre mía. Una cosa es que, cuando ha dicho Astrofriki que las empresas pagan a los políticos para que luego estos les den trabajo, hay un ejemplo muy bueno y es que Boeing, el otro día alguien lo puso en los comentarios y lo fui a chequear y es verdad, Boeing ha sido de las empresas o agencias o lo que sea que más han financiado a Trump, pero también de las que más han financiado a Kamala Harris. Sí, sí. Correcto. Lo vi. Increíble. Asegurándose, en plan, gane quien gane, yo quiero mis contratitos. Y, Sergio, esto está más que demostrado porque hay un tema de transparencia de lobby, no me preguntes cómo funciona eso, en el que se dice que Boeing en el año 2022, 2023, no me acuerdo qué año, había metido, creo que eran 17 millones de dólares en lobbying y ese año había conseguido 23.000 millones de dólares en contratos gubernamentales. Explica cómo funciona esto un poco, José María. O sea, cómo funciona esto de cómo Boeing, por ejemplo, se asegura que le vayan a dar contratos. O sea, cómo funciona, por qué decimos que la NASA está indefensa ante este tipo de acciones. Es porque esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Este proceso se ha descrito, esto no lo dije en el vídeo, este proceso, hay un político que lo describió como que habían conseguido inventar el cono de helado que es capaz de lamerse a sí mismo. Voy a explicar eso un poco. Es que es. Boeing necesita trabajo, voy a hablarlo claro, voy a decir Boeing, porque a día de hoy Boeing se ha comido a todas las demás empresas, las ha fagocitado, y queda Boeing, Lockheed Martin y dos o tres pobres desgraciados al lado. Entonces, Boeing va a coger y va a decirle al congresista que represente a Alabama, porque Alabama es donde está el centro de vuelos espaciales habitados, entonces va a coger al congresista de Alabama y lo va a convencer de hasta qué punto sería interesante que Boeing tuviera trabajo, porque eso implica trabajo para el Estado, trabajo para la gente que vive en el Estado, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la versión oficial, la extraoficial ya sabemos cómo funciona. Entonces, Boeing le, digamos, que convence a este congresista. Da la puñetera casualidad, mira tú por dónde, que este congresista de Alabama es el tipo que dirige la comisión que se ocupa de atribuir dinero a la NASA. ¡Qué bendita casualidad! Es el tío que dirige la comisión, es el tío que le dice a todos los demás, escúchame, vamos a hacerlo así. Es decir, el tipo que dice en qué puede gastarse dinero la NASA es el mismo tipo al que una empresa ha convencido en qué debe gastar dinero la NASA. Es que es una locura. Y ahora te encuentras con la NASA ahí en medio, ¿vale? Por ejemplo, en el vídeo cuando en los comentarios me han dicho que me han acusado de blanquear a la NASA, que la NASA tenía culpa en todo esto. Entonces me gustaría hacer un pequeño, aprovechar la oportunidad para tener una pequeña explicación sobre esto. Vamos a ver, la NASA se fundó hace unas harta de años y la NASA básicamente se funda con una idea en mente y es la Luna, el programa Apolo. El problema es que el programa Apolo acabó hace 50 años. Yo no sé vosotros, pero hace 50 años mis padres ni se conocían. Sí, sí, y eso terminó el programa Apolo. ¿Vale? No empezó, terminó. Claro, terminó hace 50 años. Literalmente, no queda ni una sola persona trabajando en la NASA que conozca la manera de trabajar de la época. Y lo que ha hecho el puente entre ambas eras, entre la era Apolo y la era SLS, ha sido el Shuttle. Ese maravilloso proyecto donde ha empezado el lobbying y que, como explico en el vídeo, es una nave que fue diseñada por un puñetero comité político. Entonces, la gente que trabaja actualmente en la NASA fue contratada en una época en la que todo el sistema de lobbying ya estaba funcionando. Y la gente que se ha quedado en la NASA todo este tiempo, en lugar de irse a empresas privadas, donde obviamente se paga más, es gente que, una de dos, o son incompetentes, lo saben, y saben que no sobrevivirían en la realidad de la industria, por lo que prefieren esconder la cabeza en una empresa pública, o son gente que lo único que quiere es un trabajo estable, una paguita a final de mes y que todo lo demás se la trae al pairo. Es decir, ya no tienes gente que esté realmente motivada por ir más allá. Esa gente se ha ido a las empresas privadas, que es donde realmente estás yendo más allá. Lo creo con bastante certeza también. Yo creo que esa ansia de la gente por llegar a la Luna y demás, como que ha dejado de existir, porque ya no había nada, hasta que ha llegado SpaceX, y ahora eso existe dentro de SpaceX. Pero en la NASA yo creo que ya eso no existe, por lo menos de esa forma tan fuerte. Y además, supongamos que alguien nuevo llega a la NASA, alguien joven, alguien con ideas, con iniciativas, que quiera hacer cosas, ¿vale? Llega a la NASA, y ahora coge la NASA y se pone a abrir la boca y a decir, no, porque esto deberíamos hacerlo así, porque deberíamos probar tal, deberíamos probar cual. Cualquiera que ose contradecir las sacrosantas palabras del Congreso se va a encontrar de patitas en la calle. Entonces, es un sistema que, si te pones de pie, te cortan la cabeza. Los que sobreviven son los que se quedan a cuatro patas. Y son esos los que van a enseñar a los nuevos cómo hay que actuar. Así que, forzosamente, la NASA es lo que es. Y es que es cierto lo que has dicho al principio, y que también dices en el vídeo, que al principio había un montón de empresas aeronáuticas. En el vídeo enseñas las que participan en el programa Apolo de forma directa, pero sí, porque la NASA también hacía otras cosas aparte del programa Apolo y tal. Entonces, había un montón de empresas a las que podían recurrir para, oye, quiero que me hagas esto, vamos a comparar estas dos empresas que quieren presentar una aeronave para no sé qué, pues tenemos dos empresas posibles, tal, que quieren hacerlo. Ahora es que, seguramente, tengas una o ninguna, ¿sabes? O sea, quiero decir, tienes una opción y ya está. Y si, en este caso, Boeing te propone un tipo de aeronave, pues a lo mejor te tienes que comer lo que quiera hacer Boeing. A lo mejor no es la mejor opción, pero como no hay otra empresa que lo pueda hacer, tienes que hacerlo como te están diciendo. Entonces, ahí es donde entran los posibles problemas de las ineficiencias y demás. No sé si lo queréis ligar con la parte de Elon Musk, que yo quería preguntaros, ¿cómo podría Elon Musk hacer algo aquí? Claro, o sea, ahora hemos hablado de lo indefensa, entre comillas, que está la NASA, por todas estas prácticas que se van haciendo de tú me rascas la espalda y yo te la rasco a ti. Vale, esto nos lleva a que el SLS es un cohete que ha costado, como decimos, dinero y que es no reutilizable. Cada vez que se lanza uno, hay que desecharlo. Yo he dicho antes al principio que el SLS tiene los... Dije en el anterior podcast que tenía los años contados, pero es posible que tenga los meses contados. Los días. Sí, días no, porque técnicamente sí que pueden ser días, pero me refiero, SLS, ahora mismo, construidos, ¿qué tenemos? El siguiente, el Artemis 2, y apenas está construido, creo, pero le falta ensamblar, ¿no, Astrofreaky? El 2 está construido, le falta ensamblar, creo que faltaba una interfaz, no sé si faltaba una interfaz o si estaban terminando, algo había con la interfaz. Una interetapa o algo así. Exacto, pero el 2 básicamente está terminado, teniendo en cuenta que hablamos de un cohete que se requiere un mes para montar un motor. Ese se va a lanzar, seguro, en Artemis 2. Veremos en qué consiste Artemis 2, que eso es otro tema que daría para otro podcast, porque veremos si realmente Artemis 2 va a lanzar astronautas o no alrededor de la Luna. Ya lo veremos. El caso es que, más allá de Artemis 2, es posible que ya se cancele el SLS. Así que vamos a la siguiente parte de esta charla con Astrofreaky, que es cómo se podría suplir al SLS. Así que, Juan, pon música, y empezamos con la segunda parte. Vale, gente, entonces, hemos dicho que el SLS se va a cancelar, entonces necesitamos, o la NASA, necesita una alternativa para poder enviar misiones a la Luna y llegar antes que China. Bueno, ya se ha visto esta carrera lunar que hay por llegar al polo sur de la Luna. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explicar las posibles alternativas que habría al SLS y de cómo Elon Musk puede meter mano ahí en un conflicto de intereses como la copa de un pino, pero bueno, cómo podría meter ahí a SpaceX para ayudar a la NASA. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza y aquí, luego más tarde, voy a querer discutir, porque esto va a dar para muchos. Esto va a dar para discutir muchas cosas de cohetes. Entonces, aquí se viene una parte bastante técnica que yo creo que vais a disfrutar y la vamos a intentar hacer lo más amena posible. Lo primero que se nos viene a la cabeza, o a mí, que se me viene a la cabeza de cohetes actuales que puedan suplir al SLS sería el primero de todos, este que estáis viendo aquí detrás, que es el Falcon Heavy de SpaceX. ¿Vale? Empezamos ya. Elon Musk ya tiene un cohete que teóricamente podría enviar a la cápsula Orion a la Luna. Es un poco más complicado que esto, porque el Falcon Heavy, incluso en su configuración más potente, es decir, con todas sus etapas desechadas, no tendría el suficiente Delta V para enviar la cápsula Orion en una trayectoria directa hacia la Luna. Aunque es un cohete de gran potencia y capaz de misiones interplanetarias, como demostró en la misión a Marte cuando enviaron el Tesla Roadster este de Elon Musk, la cápsula Orion pesa muchísimo. La cápsula Orion pesa con el módulo de servicio, o sea, con los propelentes cargados, con los motores y con todo lo que tiene que ir cargada para una misión lunar que haya astronautas dentro, va a pesar aproximadamente unas 26 toneladas. ¿Vale? Quedaos con ese número, 26 toneladas. El Falcon Heavy, perdón, el Falcon Heavy, puede enviar a una órbita de inyección translunar, que es básicamente una órbita en la que tú envías una nave a la Luna y luego ya la nave se encarga de frenar y ponerse en órbita, ¿vale? Básicamente enviarla hacia la Luna, el Falcon Heavy puede enviar 10 toneladas versus las 26 que pesaría la nave Orion con su módulo de servicio, cargada de combustible, con astronautas dentro, con todo lo que tiene dentro de la cápsula. Entonces, en principio, no podría por sí solo el Falcon Heavy, pero se ha rumoreado, de hecho, Eric Berger es uno de los que lo... No, Eric Berger no lo ha propuesto, lo ha propuesto la gente en Twitter, lo he visto, que comentaban que el Falcon Heavy podría coger la etapa ICPS del SLS, de este cohete que se ha cancelado, este cohete arriba del todo tenía una etapa construida por, aquí ayúdame, Astrofreaky, creo que es United Launch Alliance. Sí, correcto, pero pienso una cosa, el ICPS está cancelado. Claro, a eso voy, a eso voy. O sea, si el Falcon Heavy cogiera, hay fabricadas ahora como tres etapas ICPS, ¿no? Sí, algo así. Es una etapa que está hecha, o sea, que utiliza hidrolox, ¿vale? Hidrógeno y oxígeno líquido, que es una mezcla bastante eficiente para poder ir a la luna, tiene un alto, ¿cómo se dice? Un ISP, un impulso específico. Un impulso específico, no me salía, exacto. Es interesante, lo que pasa, el Falcon Heavy teóricamente sí que podría enviar a la luna a una nave Orión con el módulo de ICPS, le va muy justo, le va muy 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 justo, de hecho, el adaptador de interetapa se tendría que cambiar porque quizás no aguanta tanto peso, pero bueno, teóricamente igual sí que se podría, de hecho aquí Juan nos estará enseñando ahora a los de YouTube una imagen del Falcon Heavy con la etapa ICPS y tal, eso flicky me dice que no, ¿qué pasa? No puede. No puede. No puede. Me he pasado media tarde con Ernest haciendo cálculos. Vale. El Falcon Heavy no sería capaz de llevar todo el conjunto, todo ese tren lunar, vamos a llevarlo por su nombre, no podría llevar todo ese tren lunar a órbita directamente. Es decir, la etapa ICPS tiene que ir en otro cohete. Vale, no podía enviarle ni a órbita la Tierra, ni a órbita baja terrestre. Porque falta un elemento muy importante en ese tren, la torre de escape. La torre de escape pesa una barbaridad porque tiene el astre, incluso. Sí, pero esa etapa, o sea, ese sistema de escape de emergencia, esa torre, se puede descartar antes de ponerte en órbita. Pero la tienes que saltar con ella. Una cosa, porque yo creo que habrá mucha gente que... yo estoy un poco perdido, fuera de bromas. Entonces, no, no. Primero, Josep, tú has dicho que el Falcon Heavy en su configuración de máximo alcance puede llegar hasta la Luna. Porque, para que la gente lo entienda, el Falcon Heavy es ese cohete de SpaceX que tiene, que son como tres cohetes y uno en el medio. ¿Vale? Mira, Josep, para los que estáis en YouTube, Josep lo está enseñando. Entonces, ¿por qué dice en su configuración que más lejos llega? Porque todos estos cohetes son reutilizables. Entonces, esta configuración sería que todos los cohetes llevaran todo el combustible con el objetivo de poner una carga en órbita sin luego bajar a la Tierra y ser reutilizados. Por eso es esa configuración. Entonces, Josep, espera, ya que lo tienes ahí, lo que estáis comentando ahora de meterle la etapa del SLS, ¿dónde sería? Sería aquí arriba. ¿Qué dices? Claro. La gente ha visto el render porque Juan lo ha puesto ahora en YouTube, que os lo voy a pasar, y lo ha puesto. Y realmente es una aberración. O sea, yo tengo pesadillas, yo tengo pesadillas porque en el Kerbal Space Program, que es este videojuego de construir cohetes y tal, yo he hecho cohetes así de que tienes una carga útil enorme, o sea, tienes una cofia enorme con un peso tremendo, el centro de masas te queda muy arriba en el cohete y eso da muchísimos problemas. Sí. Básicamente. Vale, sí, pero asumiendo que eso lo pudieran solventar, tal, no sé qué, vale, pero luego encima tenemos el problema de que nos está diciendo José María que no se podría. Sí, no se podría. Que igualmente no tiene potencia. Vale, entonces, no es una opción, ¿no? Parece que el Falcon Heavy no es una opción para esto. Desgraciadamente, a ver, sí es una opción. El Falcon Heavy de hecho es la opción. Vale. Es prácticamente, vamos a ver, a día de hoy solamente hay tres cohetes que pudieran hacer esto, ¿vale? Serían el Falcon Heavy, Starship y el New Glenn. Son los tres únicos cohetes del mundo que serían capaces de hacerlo. Ni siquiera el Ariane 6 ni siquiera podría, o sea, no le da. Entonces, Falcon Heavy es capaz de poner Orión y el módulo europeo en órbita. Eso no es un problema, lo puede hacer. Pero no tiene... En órbita terrestre. En órbita baja terrestre. En órbita baja terrestre. Pero le falta potencia para poner también el ICPS. El ICPS habría que ponerlo con una... Básicamente, el ICPS, para que lo entiendas, básicamente una etapa extra para hacer la inyección traslunar, para darle la velocidad suficiente para ir hacia la luna, ¿vale? A ver, mira, voy a explicar esto ya que estamos... Espérate. Esta capsulita de aquí, a ver, esta capsulita de aquí con este módulo sería el equivalente de Artemis, ¿vale? Tendrías la cápsula Orión y el módulo europeo. Vale. Entonces, lo que nos falta es esta etapa. Vale. Astrofreaky, para los que nos están escuchando en el podcast, ha sacado la cápsula tripulada de la misión de Apolo con su módulo de servicio y ahora está sacando la... El S4C. El S4C, que es la tercera etapa del Saturno V. Esta etapa es la que hacía en la misión de Apolo, esta es la que hacía en la inyección traslunar, ¿vale? Y esto es lo que nos falta aquí, nos falta un algo, un bicho, que le meta la patada a la cápsula para ponerla en dirección hacia la luna. Eso es. Esto es lo que nos falta. Entonces, hemos dicho que el Falcon Heavy teóricamente no podría, por sí solo no podría. Podría poner esto. Exacto, podría poner eso, pero estamos buscando ahora cohetes que pudieran suplir con un solo cohete al SLS. Básicamente, como ha dicho Astrofriki, sería la Starship, el New Glenn de Blue Origin y... El Falcon Heavy. Y el Falcon Heavy, pero que hemos dicho que no se puede. A ver, no puede. Hablamos de que puedan poner esto en órbita. Claro, que no es lo que quería... Ah, no, no, pero... No, 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 pero yo hablo de poner... No, no, yo hablo de poner a la Orión en la luna directamente usando solo un cohete. Solo tendríamos la Starship y el New Glenn. Tampoco. ¿Por qué? El New Glenn tampoco podría hacerlo. Vale. No tiene... ¿Solo tenemos? O sea, es que ya te digo, con Ernest nos hemos pasado un rato dándole vueltas a esto, ¿vale? Y hemos estado mirando arquitectura, que se podría tirar, que se podría no. Y al final, lo único que hemos visto es que hemos llegado a la conclusión última que hemos llegado es el ICPS directamente. Lo hemos ignorado porque puesto que está anulado, quedan tres, no es una solución a largo plazo. Es decir, la solución ahora mismo es simple, coge dos Falcons nueve, en uno lanzan la capsula, en el otro lanzan el ICPS y que se encuentren en órbita y hagan... Vale. Ya está. Vale, entonces, hemos dicho, el Falcon Heavy no es capaz de poner por sí mismo a la Orión en la luna. Por tanto, no va a poder suplir el Falcon Heavy por sí mismo al SLS a menos que hagas varios lanzamientos de un Falcon Heavy. Que esto es a lo que vamos ahora. Es decir, solo hay un cohete en el mundo, en la actualidad, ahora mismo, que pueda suplir al SLS, que es básicamente la Starship. Es colocarle la parte de arriba del SLS a la Starship y enviarlo directamente a la luna. Eso podrías hacerlo. Bueno, obviamente, repostando la Starship en órbita, como ya sabemos que SpaceX está diseñando la Starship para que sea rellenable en órbita. Entonces, dejando la Starship de un lado, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría usar, como hemos dicho, el Falcon Heavy lanzando una cápsula a Orión a órbita baja terrestre y luego lanzar otro Falcon Heavy que llevara una etapa auxiliar como es una parecida al ICPS de la que estamos hablando. básicamente una etapa que tenga tu combustible y un motor para luego en órbita baja terrestre acoplarse a la Orión y entonces ya irse a la luna que eso sería pues complicado. Al final estás usando varios lanzamientos, estás complicando la misión o usar un Falcon Heavy más el New Glenn. ¿No, Astrofreaky? Por ejemplo. Es decir, el Falcon Heavy podría llevar la cápsula a Orión y el New Glenn de Blue Origin podría llevar una etapa como estamos hablando de hidrógeno y oxígeno por ejemplo con un motor o dos motores o los que hagan falta para poder acoplarse en órbita baja terrestre y llevarse a la Orión a la Luna. ¿No? Exacto. O incluso el... ¿Cómo se llama este? El... El Vulcan. El Centaur. El Vulcan podría poner en órbita un Centaur y el Centaur también podría servir para esto. O sea, al fin y al cabo tienes al Falcon 9 subiendo la cápsula al Falcon Heavy subiendo la cápsula al Vulcan subiendo el Centaur en órbita baja terrestre se acopla y nos vamos a la vanar. Pero a mí me parece que es una locura. O sea, vosotros pensad que ahora lo que estamos aquí haciendo es ingeniería una ingeniería de locos combinando cosas que ya tenemos con otras cosas que ya tenemos para ver cómo podemos hacer que esta cápsula a la Orión llegue a la Luna. O sea, me parece... No sé si decir un despropósito pero me parece una locura. Al final, si no te quieres complicar ya sabemos lo que hay. Es decirle a SpaceX que meta en la Starship a la Orión. O sea, que haga una variación de la Starship que pueda llevar a la Orión a la Luna. Eso sería lo más fácil. Lo que pasa que, claro, eso que decimos, Elon Musk va a estar en el gobierno. Por tanto, auto-otorgarse el contrato lunar que ya tienen a la Starship que va a ser el aterrizador lunar. También otorgarse el que lance las naves y cohetes a la Luna pues es too much básicamente porque está también Blue Origin como decíamos con el New Land que también va a querer su parte. Entonces, yo creo que lo más lógico, perdón Sergio, que ya termino, yo creo que lo más lógico y creo que es lo que vamos a ver es que se lance un Falcon Heavy y se lance un New Land. Al final, la NASA le estará dando contratos a SpaceX y a Blue Origin que son ahora mismo las dos empresas que están apostando más fuerte con lanzadores súper pesados prácticamente del mundo y tanto Jeff Bezos como Elon Musk creo que estarían contentos. Perdona, decía Sergio. Te iba a decir por qué tanto interés con que vaya a la Orión porque no simplemente una Starship. Esa es la gran gran pregunta. Gracias. Esa es la pregunta. ¿Por qué la Orión? O sea, entiendo que porque está desarrollada y hay que justificar todo el gasto pero o sea, al final tú date cuenta que lo que están haciendo es tenemos una cápsula y tenemos que usarla. Entonces, tenemos que liar una que te que te cagas solamente para usar esta cápsula en lugar de usar este cohete que funciona ya de por sí solo. ¿Sabes? O sea, que yo entiendo que tienen que justificar todo ese gasto de alguna forma pero ¿no están viendo que al final va a ser peor? O sea, ¿no hay alguien que dice oye chicos que al final sí, por usar esto todo muy bonito vamos a liar una petarda y al final vamos a gastar mucha más pasta ¿sabes? En lugar de no sé, coger todo ese aprendizaje y usarlo en otra cosa. No lo sé. Sergio, bienvenido a la NASA. Claro. La NASA llega, llega al Senado y le dice NASA esto se llama Orión esto se llama SLS llévame a la luna con esto. Ya está. Y la NASA dice no, pero es que hay un problema que esto es muy pesado y esto es muy chico búscate la vida y así acabamos con el programa Artemis y con las órbitas en lo no sé cuánto que esas de eso tenemos que hablar un día eso la órbita luna pero pero bueno la cosa es lo que dice Sergio ¿por qué la Orión? Es decir ¿no se podría cancelar también la Orión? ¿qué pensáis? O sea ya que se cancela el SLS ¿hay opciones de que se cancele también la Orión? Porque nos estamos complicando la vida es que es lo que dice Sergio o sea estamos cancelando el SLS que es el que estaba destinado y diseñado para llevar a la nave Orión cancelamos el SLS tenemos una Starship que puede llevar una cápsula o sea que perdón que no necesita una cápsula que la Starship ya puede ser es una cápsula es una nave claro una cápsula gigante ¿qué pensáis? Yo sí que es cierto que veo aquí en caso de que se hiciera eso yo veo un problema y es la gran dependencia que tendría la NASA y Estados Unidos con SpaceX pues sería brutal entonces pero yo sí que lo veo o sea de primeras no parece un problema pero sí que lo puede ser porque imagínate que de pronto suben los precios y dicen ah pues ahora como solo nos tienes a nosotros valemos el doble y cada lanzamiento con nosotros vale el doble el triple o lo que sea en plan se lo inventan o de pronto se le va la pinza a Elon Musk y empiezan a hacerlo mal ¿sabes? no digo aposta sino empiezan a hacerlo mal por cualquier motivo por intereses o no intereses lo que sea pero puede pasar y claro si solo dependen de ellos yo creo que eso pues no es algo que les guste Sergio que Sergio acaba de escribir los últimos 50 años de Boeing ya básicamente eso también es cierto pero no solo estaba Boeing porque al final también tenías a otras empresas que podían hacer algo por lo menos pero es que si quitas de la ecuación a Orion y solamente dependes de SpaceX así que a lo mejor si se le da algo a Blue Origin a lo mejor tendrías esa pero Blue Origin tendría que diseñar una cápsula tripulada que pudiera que no no ¿por qué? no necesitas mira te propongo una una arquitectura ¿vale? no sé exactamente no he hecho los cálculos no he hecho los cálculos pero supongamos una arquitectura subes una Starship a órbita la hace la transferencia de combustible la rellena hasta la cual la dejas en órbita subes con una dragón ¿subes qué? subes a los astronautas con una dragón vale embarcan en la Starship la Starship pone rumbo a la luna se queda en órbita lunar mientras un New Glenn envía un aterrizador de Blue Origin vale o sea pues básicamente usarían la cápsula de SpaceX y no Blue Origin no necesitaría crear una cápsula vale ostras acabo de pillarlo acabo de pillarlo o sea sería ir hacia la luna en una cápsula de SpaceX en la Crew Dragon no 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 ir a la luna en la Crew Dragon la Crew Dragon sería en órbita terrestre y en órbita terrestre se acopla con la Starship y entonces ya la Starship se va pero pero es ridículo porque para subir a la tripulación en la Crew Dragon subelos ya directamente en la Starship obviamente en Artemis 3 que supone que va a ser en 2026 2028 o por ahí todavía no vamos a tener a la Starship tripulada disponible entonces para las primeras misiones lunares sí que esto podría ser una opción obviamente luego más adelante ya con la Starship lo cumples todo quizás por un tema quizás por un tema de tiempo que se tarda en hacer la transferencia de combustible para empezar eso primero eso y segundo por un tema de seguridad Starship no tiene sistema de escape una Crew Dragon sí entonces sube a la gente con una Crew Dragon desciéndela con una Crew Dragon ya está y la Starship que sirva simplemente como transporte entre la Tierra y la Luna como autobús como autobús porque además es demasiado grande para aterrizar déjala en órbita y ya está tranquilamente pero me parece una complicación absurda o sea no absurda pero tremenda porque claro o sea al final que locura lo que se ha complicado el programa por bueno que ya ya nacía siendo complicado por el tema del SLS pero ahora al suprimirlo es que se te queda un se complica todo claro van a tener que buscarse alternativas y una posible alternativa podría ser la Starliner no hace falta que respondáis no hace falta que respondáis Astrofreaky estamos ya casi terminando pero hablabas en el en el vídeo que hiciste del SLS y que recomendamos a toda la audiencia que se lo vea porque es muy muy interesante cuentas una cosa que que claro esto de utilizar de no utilizar el SLS y utilizar el Falcon Heavy para llevar a la Orion a la Luna que ya hemos hablado de que en principio no es muy buena no es muy viable pero esto ya se lo planteó Jim Brinstein que es el antiguo director de la NASA que estaba con la primera presidencia de Donald Trump esto Jim Brinstein ya lo ya lo propuso y casi se lo cargan por haber decidido hacer algo sin el SLS cuéntanos eso correcto Jim Brinstein cuando estuvo cuando fue cuando fue el administrador de la NASA que era el que estaba antes de la actual durante la administración Trump Jim Brinstein propuso utilizar el Falcon Heavy para subir la la cápsula Orion a órbita baja terrestre en lugar de utilizar el SLS que aún no estaba listo porque es que claro no dejaban de retrasar algo que era realmente sencillo de hacer en su momento y entonces lo que él propuso era eso es decir vamos a ver hemos dicho que vamos a poner la cápsula que vamos a ir a la UN a tal fecha vale pues vamos a ir a tal fecha vamos a usar el Falcon Heavy para subir a órbita baja terrestre y a partir de ahí ya desarrollamos todo el plan y entonces tenemos a un personaje al que vamos a llamar Darth Shelby que es este famoso congresista de Alabama que gracias a Dios se ha jubilado el señor Shelby ¿cómo se llama? creo que era Richard Richard Shelby gracias a Dios se ha jubilado ese hombre porque vaya 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 alimento ¿qué pasó? hombre es que este tío es el que gestiona el presupuesto de la NASA es la persona de la que estaba hablando antes que gestiona la pasta de la NASA y quien gestiona la pasta de la NASA del programa habitado en la NASA es la persona que gestiona el estado de Alabama que es donde está todo el programa es lo que he dicho antes la pesca ella se muerde en la cola entonces este tío se lo llevaban los demonios se lo llevaban los demonios porque de repente aparece este tío que le está diciendo en realidad este cohete que estamos haciendo no vale para nada y podríamos simplemente cancelarlo y pasar del tema y utilizar un Falcon Heavy que es mucho más barato eso es lo que dijo Jim Brandstein básicamente el señor Shelby le cogió el teléfono llamó a Jim y le dijo ven paca paca esto que dices de cancelar el SLS no me ha gustado nada y le dijo literalmente como no utilices el SLS yo voy a retirar todo el dinero del programa Artemis básicamente dijo dimite tienes que dimitir y de hecho la única razón por la que a ver esto es una historia extraña vale pero básicamente una rica razón por la que Bridenstine conservó el puesto fue porque el vicepresidente de Trump que no recuerdo el mismo nombre intervino por él y fue a hablar con este hombre con Shelby para decirle amo a Carmanno amo a Carmanno amo a Carmanno si no estuviera hecho presión para que despidieran a Bridenstine por insinuar que el SLS no era útil que barbaridad yo es que he leído que Eric Berger que es el periodista este del que he estado hablando que es un muy buen periodista que siempre está muy bien informado ha dicho literalmente que la razón por la que esta opción de lanzar a la Orión con el Falcon Heavy no salió delante es que el senador Shelby le llamó llamó a Jim Bridenstine y le dijo que si no dejaba de hacer eso o sea que si no dejaba de decir que el SLS no iba a volar y que iba a volar el Falcon Heavy que cancelaría la financiación para Artemis eso es lo que ha dicho Eric Berger hace pocas horas y que de paso lo echaría a la calle claro iba todo en un lote para que veas todo el programa bueno no el programa SLS sino por lo general la NASA está pues eso como hemos dicho al principio un poco indefensa por temas intereses políticos y ya no tan políticos porque al final esto también es cosa de dinero personal de la gente que está ahí al mando arriba de que si le han financiado como hemos dicho antes Boeing ha financiado a Kamala Harris y a Trump ¿por qué? porque sabe que haciendo eso luego los otros cuando ganen cualquiera de los dos porque uno de los dos se va a ganar le va a dar contratos para que bueno pues puedan seguir creciendo seguir haciendo proyectos y demás yo lo veo hiper problemático es muy problemático pregunta última pregunta Elon Musk al entrar en esta agencia puede eliminar algún tipo de burocracia creéis a ver esto es un poco meterse en terrenos no especulativo pero creéis que puede eliminar porque o sea realmente si le meten ahí el objetivo de Trump yo creo que será precisamente que estas cosas no ocurran el problema que tiene es que es un conflicto de intereses brutales por el tema de Starship pero si Elon Musk realmente no tuviera esto de Starship de SpaceX y demás creéis que podría solucionar el problema no no está podrido está la raíz estás diciendo básicamente ¿hay manera de acabar con la corrupción? claro no no puedes acabar con cierta corrupción y saldrá otra siempre acaba saliendo quita el corrupto llegará otro que va a hacer exactamente lo mismo atrás de él ya está siempre es la misma historia o sea que puede haber maneras de controlar esto sí que se puede impedir el lobbying sí que se debería que Boeing debería pillar una muy gorda después de lo que está ocurriendo con Boeing de todo lo que está ocurriendo con Boeing claramente sí pero no puedes acabar con el con este sistema con este lado que se lame a sí mismo bueno veremos cómo termina todo yo estoy seguro de que le va a ir bien a Estados Unidos el tener esta nueva oficina de ¿cómo se llamaba? Departamento de Eficiencia Gubernamental liderada por Elon Musk y vive en Ramaswami es un departamento muy debo decir muy propio de una dictadura fuera bromas o sea sin meterme en política de Trump y todo lo que se ha dicho de dictadura que no o sea que no quisiera decir nada de eso pero la típica dictadura que tiene ministerio de la verdad ministerio es que es literal sí que suena un poco a eso Sergio lo que pasa es que esto es muy irónico este departamento es muy irónico porque es que el departamento de eficiencia gubernamental ya existe se llama GAO ya así que tenemos dos departamentos de eficiencia gubernamental con tres personas dirigiéndolo adivina adivina cuál de esos departamentos va a desaparecer sí adivina bueno como decíamos veremos cómo acaba todo yo estoy convencido de que desde luego lo que vamos a tener son muchas noticias de que se vienen tiempos muy agitados en el sector aeroespacial de Estados Unidos y porque lo que decimos no hay muchas empresas metidas muchos conflictos de intereses senadores comprados bla 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 veremos cómo termina Astrofriki ha sido un placer tenerte pero antes de despedirte quiero que nos hables de los próximos proyectos que tienes en mente porque nos ha gustado mucho este último vídeo que has hecho y sé que tienes preparados ya algo interesante cuéntanos pues yo soy soy muy partidario de aprender del pasado para no repetir los errores en el futuro de acuerdo entonces por eso por lo que hice en su momento la serie sobre Saturno 5 pero visto que no basta con eso voy a ir más allá y lo que inicio ahora que además lo quiero iniciar en diciembre si se alinean los astros es hacer una serie completa sobre el programa Saturno o sea sobre el programa Apolo perdón en el que voy a explicar todo el hardware obviamente o sea la cápsula módulo de servicio ordenadores cómo funcionaba cómo funcionaba esa maldita memoria de cuerda que me está trabando el coco voy a describir cada una de las misiones que se efectuaron cuáles eran sus objetivos qué es lo que lograron qué es lo que no qué ocurrió en esas misiones porque en todas aburrieron cosas chulas y no sé hasta dónde voy a llevarlo y además va a ser va a ser una voy a hacerlo a dos niveles va a estar el nivel normal el nivel de me apetece saber cosas sobre el programa Apolo ves los vídeos pero luego básicamente algunos de los vídeos van a tener un segundo vídeo asociado que estará en mi canal secundario donde vamos a llevar el friquismo al extremo esos son los buenos porque esos son los buenos yo me parece muy bien que haya gente que quiera saber que presionando un botón se salvó al Apolo 12 cuando le cayó un rayo presionando un botón se consiguió resetear toda la unidad de todo el cuadro de instrumentos y que la misión se puede llevar a cabo gracias a resetear un botón misterioso pero también hay gente que quiere saber dónde estaba ese botón a qué circuito eléctrico estaba conectado a qué estaba asociado por qué hizo como hizo entonces claro entonces en el segundo canal y a mí me encanta estudiar planos eléctricos en el segundo canal básicamente quiero analizar toda la electricidad todo el circuito eléctrico y los circuitos de temperatura de agua etcétera que tenía el sistema Apolo qué maravilla bueno pues ya lo sabéis si no habéis visto la serie del Saturno 5 que tiene Astrofriki os la recomendamos muchísimo porque es literalmente el único canal en español donde vas a encontrar una información tan 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 detallada y estoy convencido de que de que tendrás también muchos éxitos con estos nuevos vídeos que creo que son muy necesarios para la gente que nos gusta realmente en detalles y me mola también que hayas hecho una versión como para gente más random o más casual que se pueda también introducir en estos mundillos José María nada más encantados de haberte tener ido por aquí y seguro que nos veremos más adelante a vosotros por invitarme muchas gracias que vaya muy bien venga hasta ahora adiós chao vale gente pues gracias Astrofriki y que nadie se vaya porque ahora toca hablar de Starship de este IFT6 del sexto vuelo de Starship Super Heavy así que Juan dale música que vamos con ello estás escuchando supersónicos anónimos un podcast que como decía Sergio es una absoluta locura con Sergio Hidalgo y Josep Caratayud bueno Josep pues estamos ya horas de hecho he visto que ya has puesto una cuenta atrás en Instagram y tu directo por supuesto ya está programado ¿no? como siempre porque bueno el lunes ya es el lanzamiento sexto de Starship que tú dijiste que probablemente sea uno de los más aburridos y es cierto pero tenemos actualizaciones que comentar tú me has dicho que sabes alguna cosilla más así que bueno si te parece bueno a lo mejor podríamos antes antes de ir con las actualizaciones decir lo nuevo que ya lo dijimos en el anterior pero por si acaso hubiera alguien que se le ha olvidado lo que sea ¿qué es lo nuevo importantísimo que van a hacer en este lanzamiento? sí la verdad es que este IFT6 puede parecer que es un poco más aburrido porque no hay nada nuevo pero esto está totalmente alejado de la realidad o sea hay cosas muy importantes que se van a probar por primera vez en primer lugar este va a ser el último vuelo de las Starships versión 1 o sea ya nos vamos a despedir ya de las Starships de hecho yo tengo aquí el modelo que siempre enseño en los directos y tal bueno pues esto ya se termina para siempre voy a tener que imprimir otro modelo porque los nuevos modelos de Starships de versión 2 van a tener unos tanques de combustible un poco más grandes van a tener los aerolores ya sabéis como más retraídos hacia atrás para que no estén tan expuestos al flujo de la reentrada atmosférica van a ser también un poquito más pequeños y tienen muchas actualizaciones tanto de software como de hardware vale pero vamos específicamente a este sexto vuelo de Starships que lo más importante va a ser que SpaceX va a tener que demostrar que son capaces de encender un motor Raptor en el espacio algo que no es nada fácil encender un motor en el espacio es una de las cosas más complicadas que tiene siempre un cohete la segunda etapa de un cohete y SpaceX es la primera vez que va a intentar encender un Raptor en el espacio o sea este motor Raptor ha sido un motor diseñado por SpaceX única y exclusivamente para ir en las naves Starships y cohetes super heavys y nunca lo han intentado encender en el espacio y hay muchas probabilidades de que no lo consigan hacer porque cuando se hace una cosa por primera vez es cierto que es SpaceX y y y a veces lo consiguen a la primera pero bueno hay opciones de que pues no se consiga no pasaría nada tampoco porque para eso están estas pruebas de hecho el 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 Raptor es un motor que es conocido por dar muchos problemas en los encendidos precisamente que cuando en los primeros lanzamientos seguramente os acordaréis de que fallaban que no se encendían y demás entonces eso es es crítico eso es o sea precisamente como dices el Raptor de momento por lo que nosotros hemos visto obviamente no somos ingenieros de SpaceX y no conocemos al detalle el motor Raptor que por cierto luego te voy a hablar de una cosa de que tengo información interna de SpaceX que es muy interesante bueno del motor Raptor pero como dices el motor Raptor da problemas siempre al encenderse una vez que se enciende el motor Raptor es raro que falle de hecho creo que no se ha producido nunca un fallo simplemente cuando se tiene que encender pues a veces da fallos y claro encenderlo en el espacio pues es todo todo un problema ¿por qué? pues porque los propelentes en los tanques de combustible están flotando tienes que hacer que se asienten abajo y luego pues que todo el proceso de encender el motor claro cuando tú estás en la rampa de lanzamiento en la plataforma de lanzamiento pues tienes todo tienes todos los umbilicales que le suministran pues el helio por ejemplo a los motores para poder encender toda la maquinaria y demás pero una vez que el cohete ya ha despejado la plataforma pues es un poco más complicado digamos que en el espacio es siempre siempre lo más difícil eso va a ser muy importante ¿y por qué es importante esta prueba? pues porque si lo consiguen SpaceX habrá demostrado que son capaces de desorbitar la Starship porque claro uno de los problemas más gordos que tienen es que si no eres capaz de desorbitar controladamente la Starship al ser una nave tan grande es posible que caigan trozos muy grandes en cualquier parte del mundo y se puede marcar un China por ejemplo ¿sabes? claro eso sería un problema y bueno imagínate con la FA con la de problemas que le da SpaceX si pasa eso la Starship Super Heavy no vuela en un año seguro hasta que hasta que hagan un informe y todo eso entonces eso es importante y claro una vez que consigan y que demuestren que son capaces de encender un motor raptor en el espacio ya podrán ir ya podrán poner a la Starship no en una trayectoria suborbital que es como está yendo ahora que despega desde Starbase desde Texas y da no llega a dar una vuelta a la Tierra sino que hace una trayectoria suborbital pues como una parábola y acaba cayendo en el océano Índico frente a las costas de Australia pues si consiguen encender este motor ya podrán hacer una órbita entera o sea podrán ponerse en órbita que es básicamente pues no caer a menos que bueno caerían al cabo de un tiempo pero básicamente no caer hasta que SpaceX quieran caer que es encendiendo el motor raptor en dirección contraria vale que más el lanzamiento va a ser de día esto ya creo que lo dijimos en el anterior lanzamiento que se va a ver muy importante se va a ver ambos sitios de día que es una cosa que no pasaba con la reentrada de la Starship porque siempre era de noche en las costas cercanas a Australia eso es exacto y eso va a ser guay también para nosotros porque como sabemos va a haber una boya va a haber una boya al lado de donde va a caer Starship que esto fue una de las sorpresas que nos trajeron SpaceX en el anterior lanzamiento y esta vez la boya va a tener muy buena visibilidad porque va a ser de día entonces vamos a ver cómo cae la Starship desde el cielo amerizando en el agua vamos a ver cómo se sumerge en el agua bueno eso va a ser va a ser la leche y luego hay muchas cosas por ejemplo que salieron mal durante el anterior lanzamiento de Starship yo he preparado ya las infografías para sabes que siempre al inicio de los directos pues hago como una serie de infografías como unos powerpoints donde voy explicando pues que tiene de nuevo este lanzamiento para que si hay alguien que está totalmente desconectado de cómo fue el anterior lanzamiento y cómo va a ir este pues les pongo un poco al día y pues estuve investigando exactamente todo lo que salió mal durante el anterior lanzamiento y pues hay cositas y si te parece vamos a empezar por la que creo que es más evidente porque es la que comenté también en el vídeo análisis que hice después del lanzamiento que es ya te acordarás el tema de las toberas deformadas ¿te acuerdas? las toberas deformadas del Super Heavy vimos que cuando el Super Heavy caía del cielo yendo hacia la plataforma las toberas de los motores las toberas de los motores es la parte en forma de campana del motor que es la que recoge los gases estaban como deformadas no tenían la forma cilíndrica sino que estaban como con superficie curvada y esto también lo comentó Elon Musk en un tweet y dijo que era pues por el flujo supersónico de todo el aire el Super Heavy estaba cayendo después de su reentrada atmosférica hacia la plataforma a una velocidad supersónica más rápido que el sonido y todo ese flujo de aire empezó a deformar las toberas que ya estaban calientes debido a esa reentrada atmosférica vale entonces dijimos bueno esta solución es muy fácil porque simplemente lo que tienen que hacer es que esas toberas de los motores externos se refrigeren durante la reentrada ¿te acuerdas que lo dijimos? si vale y esto solucionaría el problema porque al no calentarse las toberas porque están refrigeradas por los propios propelentes del motor pues ya no se calientan ya el metal no tiende a deformarse con cualquier flujo supersónico que le llegue vale ¿cómo te queda? si te digo que el otro día hablé con sabes que tengo algunos contactos de personas que están bastante dentro de SpaceX o que tienen familiares dentro y que hablan con ellos y tal y ¿cómo te queda? si te digo que el motor Raptor no tiene capacidad para refrigerar las toberas si el motor no está encendido ostras piensa bien lo que te acabo de decir o sea me parece o sea no lo habían pensado que pudiera pasar algo similar en ninguna circunstancia claro pero eso tiene más implicaciones que no se están ocurriendo ahora y es que si el motor Raptor no se puede refrigerar las toberas cuando no está encendido ¿por qué solo el anillo externo de motores fueron los que fueron afectados por esta deformación? porque cuando el Super Heavy estaba cayendo del cielo no tenía ningún motor encendido por tanto ninguna de las toberas estaba refrigerándose y sin embargo solo las toberas del exterior acabaron siendo deformadas las de los anillos internos del Super Heavy no estaban deformadas ostras es verdad claro pues es un misterio ah no lo sabes tengo unas teorías pero realmente no lo sabemos la teoría que tengo es que la bahía de motores del Super Heavy no es no es totalmente plana no sé si tengo aquí un Super Heavy ahora sí vale para los que estéis en Spotty o en cualquier otra plataforma bueno pues estamos ahora mismo viendo viéndolo en persona bueno en persona no es que estas cosas al final se explican mucho mejor con una mera imagen entonces por eso voy a intentar explicarlo para la gente que nos escucha modo podcast lo que estoy enseñando ahora es un modelo del Super Heavy que tengo impreso en 3D y estoy enseñando la bahía de motores vale con los 33 motores Raptor aquí tampoco se va a ver muy bien porque el modelo no es totalmente preciso pero lo que la gente se tiene que imaginar que es que si yo pongo el cohete de perfil vale lo que estamos viendo en el modelo es que el corte es totalmente recto vale esto no esto no realmente no es así en el Super Heavy sino que tiene una forma la bahía de motores tiene una forma convexa es decir que hace como una curva de manera que los motores que están en el centro están como un poquito más salidos más sobresalidos que los motores que están en el exterior esto que hace que el flujo de la reentrada empiece a impactar primero en los motores del centro y luego se expanda hacia los del lateral por la propia forma convexa que tiene la bahía de motores y entonces esta puede ser la teoría por la que los motores externos han sido los que se han deformado más porque el flujo supersónico les llegaba mucho más a ellos que a los motores del centro no soy un experto en estas cosas yo creo que yo esto sí que porque al final estos son temas de ondas de choque y demás y esto yo sí que lo he estudiado mucho en la carrera y todo esto lo que sí que es cierto que es posible que al estar más en la parte de fuera porque lo que nos tenemos que imaginar es que la onda de choque que está produciendo el super heavy cuando está cayendo no está pegada a las toberas o sea no está la onda pegada sino que está un poco por delante la onda de choque entonces es es posible que sí que es cierto que el aire no sé cómo explicarlo pero la onda de choque está justo delante y luego se va hacia los laterales entonces sí que es cierto que el aire en la parte de adelante solamente empuja comprimiendo pero en los laterales es como que también empuja hacia afuera entonces yo creo que quizás también eso sea lo que lo que haya pasado y por eso los del medio hayan estado un poco más protegidos pero ojo que yo no sé si refrigerando se solucionaría esto porque esto es un tema ya de de fuerzas estructurales y de hecho te diría no me quiero tirar un tanto pero te diría que yo te dije que fue algo que podría ser algo así yo creo que te dije oye pues a lo mejor tiene algo que ver con la fuerza de las ondas de choque tal no sé qué porque yo me acuerdo que en la carrera estudiamos ejemplos de estructuras y la onda de choque que generaban cuando iban a velocidades supersónicas y al final por ejemplo el comand módulo el módulo de comando de la cápsula Apolo pues hacía esto cuando hace la reentrada la onda de choque está despegada y entonces se puede apreciar un comportamiento similar del aire pero claro nunca con unos motores ahí y de hecho si no estoy equivocado el Falcon 9 enciende los motores cuando está reentrando precisamente para para protegerse de esto para reducir un poco su velocidad cuando está reentrando claro pero luego no solo se enciende cuando está como a 45 o 50 kilómetros de altura pero luego no desde esos 50 kilómetros hasta abajo prácticamente que sigue siendo supersónico no están encendidos ya bueno en cualquier caso es un problema yo creo más complejo de lo que en un primer momento parecía ahí está me gusta que saques esto porque precisamente esto de refrigerar los motores nos vino a la cabeza porque Elon Musk hizo un tweet diciendo ha pasado esto los motores externos del Super Heavy están deformados y luego puso al final del tweet esto tiene una fácil solución entonces dijimos ah bueno esto es porque no estaban refrigerados seguramente pues simplemente los refrigeras de hecho es lo que dije en el vídeo y ya está pero claro al conocer que es que no se pueden refrigerar los motores Raptor cuando no están encendidos tú no puedes hacer simplemente ahora cambiar el motor y decir no pues ahora vamos a poner que sí que se puedan refrigerar cuando están encendidos o sea no eso no funciona así es cambiar el motor Raptor la gente tiene que entender que es uno de los motores más complejos que hay bueno yo creo que es el motor más complejo que se ha diseñado nunca en la historia de la humanidad es un motor único en su tipo que básicamente es un full flow es decir que tiene que todo el metano y todo el oxígeno se utiliza para impulsar el cohete no se pierde nada de combustible en hacer funcionar el motor ¿vale? para que la gente lo pueda entender es el único motor que ha volado nunca que es de este tipo y es un motor muy complejo entonces añadirle intentar modificarlo eso no es una cosa que se haga en una semana ni muchísimo menos eso son meses y meses incluso años de pruebas acabas cambiando por completo el motor y termina por ser otro claro entonces el hecho de que Elon Musk o sea Elon Musk sabía obviamente que la solución no era refrigerar los motores Elon Musk sabe perfectamente cómo funciona el motor Raptor o sea que la gente no se piense que Elon Musk es simplemente la persona que pone el dinero en SpaceX porque eso no es así o sea Elon Musk sabe muchísimo de motores muchísimo de cohetes y es el ¿cómo se llama? el cargo que tiene el CEO pero también es el el chief engineer exacto el ingeniero jefe ahí está ahí está y él sabe perfectamente entonces ¿qué podrían hacer? pues realmente no lo sabemos yo he estado hablando con la persona esta que tiene contactos dentro de SpaceX y me ha dicho que esperamos un ligero cambio de trayectoria en el Super Heavy un ligero cambio de trayectoria que quizás haga que el flujo supersónico en los motores no le incida tanto no sé si esto lo va a solucionar o no supongo que tampoco lo saben desde SpaceX y también había otra solución que se estaba barajando que se me ha olvidado ahora mismo ah muy bien esa es la mejor que suerte que no trabajo en SpaceX ah sí no perdón la otra solución es una que me he inventado yo pero que supongo que también sería fácil de implementar que es añadirle refuerzos a las toberas de los motores claro esto sería por ejemplo lo invento añadirle un anillo a las toberas para evitar que se deformen son un anillo de un material que no se que no se que no se vuelva tan dúctil con el calor y que consiga mantener la forma y rigidez para que las toberas no se no se deformen pero claro esto es esto es una liada porque esto es añadirle peso al cohete en general y a los motores y es una cosa externa que le estás metiendo entonces a mí no me cuadra mucho por eso digo que me lo he inventado yo y seguramente no vayamos a ver estos refuerzos en los motores pero es que no se me ocurre la manera en la que podrían evitar esta deformación de los motores y antes de nada o sea es importante que los motores o sea todo el mundo vio que el Super Heavy fue capturado por la plataforma y que tampoco tuvo ninguna penalización en el desempeño del motor cuando iba a aterrizar porque eran los motores externos que ya no se vuelven a encender después de la separación en caliente pero claro es que el Super Heavy y la Starship son cohetes y naves que están hechas para ser totalmente reutilizables y rápidamente reutilizables es decir cuando un Super Heavy vuelve a la plataforma tiene que volver a volar en según Elon Musk pocas horas entonces claro no puedes tener toberas deformadas esos motores están ya caput o sea no puede volar como lo que hemos hablado antes de con Astro Freaky de que cuando lanzaban con el Space Shuttle tenían que desmontar por completo eso no puede ser no puede ser claro entonces bueno es una de las cosas que tenemos por ver desde luego tenemos que decir que así ya como más actualizaciones de Starship y ya dejando un poco el tema de de este problema de los motores de las tuberas de los motores Raptor el Super Heavy y la Starship el Super Heavy Booster 13 y la Starship S31 que son los próximos en volar ya están en la plataforma de lanzamiento ya están siendo apilados de hecho al momento en el que estamos teniendo esta conversación ya están ya habrán sido apilados seguramente y a los motores Raptor del Super Heavy no les hemos visto ningunos refuerzos que a simple vista al menos externos entonces ya no sé exactamente si está este cambio de trayectoria que esperamos del Super Heavy este ligero cambio de trayectoria que la gente no se piense que va a ser algo muy bestia es un ligero cambio de trayectoria según me han comentado a mí no sé si va a solucionar el tema de las tuberas o no no posiblemente no pero lo que hagan sea pues ver como afecta ¿sabes? para el futuro y va a ser muy interesante porque cuando hagamos el análisis de telemetría vamos a ver esta trayectoria diferente que dicen como es porque vamos a poder ver la diferencia en la altitud la diferencia en la velocidad o sea eso lo vamos a poder ver cuando se haga el lanzamiento siempre que claro sea exitoso y demás pues claro si explota en la separación que esperemos que no que por cierto ahora te voy a comentar algo de eso pues ahí lo podemos vamos con ellos si quieres vamos con ellos si quieres vale un momento tú si vale Sergio se ausenta un momento yo voy a seguir ah vale no no vamos a meter un corte no vamos a meter un corte yo relleno esto estos son minutos de oro bueno a lo que iba es que me puso el otro día un comentario una persona y dijo que como ha cambiado el tema ¿no? o sea vamos a hacer un poco de retrospectiva y pensar que hace cuatro meses estábamos hablando haciendo una encuesta en tu directo oye chicos ¿cuándo creéis que va a fallar en la Starship? ¿sabes? ¿cuándo creéis que va a ser cuando va a explotar? ¿sabes? y ahora damos por hecho que va a salir todo bien ¿sabes? es una cosa de auténticos locos ¿sabes? ojo ojo porque si hay un lanzamiento en el que las cosas puedan ir mal también te digo que es este este es en el IFT6 lo del espacio ¿no? básicamente porque aparte del encendido de motor en el espacio que si se enciende mal o lo entienden y no lo consiguen apagar o cualquier cosa pues la Starship se puede descontrolar no va a pasar eso pero bueno hay otra cosa muy importante y es que en este vuelo la gente se tiene que quedar con la idea de que SpaceX estos prototipos la Starship versión 1 ya hemos dicho que volaba por última vez ya no va a volar más entonces lo que quiere SpaceX en este vuelo es llevar al límite a los dos prototipos ver cuáles son sus límites ver hasta dónde pueden llegar para poder conocer así mejor su diseño entonces lo que van a hacer es bueno ya lo hemos explicado Starship tiene el escudo térmico del lateral quitado le ha quitado las losetas del lateral de Starship todas estas están quitadas de cara a poder añadirle en un futuro estos ganchos que tiene también el Super Heavy para anclarse a los brazos de la plataforma para poder ser capturada y aparte pues que si tienes losetas por ahí cuando cierras los brazos de la plataforma en la Starship pues podrías romper losetas que evidentemente pues no es bueno entonces le han quitado todas esas losetas y además durante la reentrada han dicho que van a ser un poco más agresivos en la reentrada es decir que Starship ahora lo estoy enseñando para los de YouTube Starship imaginaos que entra con un ángulo así es decir no totalmente horizontal al flujo del plasma o sea el flujo de no sé cómo decirlo tío la atmósfera al aire la atmósfera vale entra así vale pues ahora lo que van a hacer es que entre mucho más horizontal para frenar más rápido y exponer mucho más calor al escudo térmico de Starship para ver realmente hasta dónde puede aguantar porque no sólo van a probar esta reducción del escudo térmico sino que por debajo de las losetas también ha dicho SpaceX que tienen nuevas pruebas con nuevos materiales de protección térmica secundarios es decir que si fallan losetas detrás debajo de las losetas le han puesto pues nuevos materiales hablativos o lo que hayan pensado para ver cómo resisten cuando las losetas se desprendan porque evidentemente con una reentrada más agresiva es posible que la Starship no sobreviva a la reentrada de hecho una cosa que hemos visto ahora justo cuando estaban apilando ayer la Starship y el Super Heavy es que aquí en la punta en la punta de Starship en la parte de arriba en el escudo térmico aquí le faltan cuatro losetas cuatro losetas en una de las partes que más calor se lleva durante la reentrada atmosférica pues han decidido quitarle estas cuatro losetas para ver qué pasa si Starship en un futuro pierde losetas en esta parte tan crítica entonces por eso te digo cuidado porque parece que ya damos por hecho que Starship vaya a sobrevivir a la reentrada pero si hay un vuelo en el que podrían sobrevivir sería en este vuelo 6 de Starship que nadie se alarme que nadie se alarme si de repente no pasa la reentrada porque sé que saldrán muchos periódicos y mucha gente que odia a SpaceX diciendo no lo han conseguido esta nave no es fiable no puede llevar personas tal y cual bueno que sepan que SpaceX ya ha demostrado que son capaces de hacer sobrevivir a la Starship perfectamente que además viene una nueva versión de Starships que son mejoradas con nuevo escudo térmico mejor y con alerones que resistirán mejor y todo pero que esta prueba se va a hacer precisamente para llevarla al límite si si de hecho un mensaje a los periódicos que que vayáis a poner esa noticia SpaceX fracasa con su nueva misión tal no se que bueno estamos grabando esto antes de que se haya hecho la misión y estamos diciendo que si en algún momento va a fallar seguramente sea bueno no se seguramente pero posiblemente sea en este que la van a poner más al límite que nunca entonces bueno solamente para para que quede bien claro que lo estamos diciendo antes del lanzamiento que no es lo típico de que pasa y que para excusarte no es que justo ha pasado y entonces está diciendo no 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 que está claro que lo están haciendo así si luego al final de sabes las infografías estas que he hecho de Starship no no lo digas no lo digas no lo digas es increíble como le cortas las alas a la gente si lo siento mucho chicos pero en el directo en el directo tenéis que estar porque el otro día yo se iba a enseñar una cosa que le dije que no lo hiciera y además la última es la última diapositiva es la última de todas en la última diapositiva de las infografías de Josep ha puesto una frase que viene perfecta o sea es increíble es un poco chiste esa frase bueno no vamos a contar nada más por cierto la gente ha visto antes la charla que hemos tenido con Astrofreaky me he cambiado la camiseta Sergio y me he puesto esta que me has enviado de tu tienda camiseta del IFT5 de este catch del super heavy en la plataforma que vamos a estar promocionando en el directo y sorteando para todos aquellos que estén viendo el directo para aquellos que están viendo donaciones bueno tenemos que acabar de hablarlo pero que sepa la gente que van a poder conseguir esta camiseta que además mola mola muchísimo que te doy las gracias por pasármela porque de hecho voy a hacer el directo con ella me gusta mucho me la tengo que comprar me la tengo que comprar yo también porque vamos tengo que ir de hecho por mitad de la calle con eso hay los que te miren así medio como que lo miran es como soy de los tuyos claro eso mola un montón eso mola un montón porque la comunidad que tenemos es como muy de o sea hablemos claramente o sea la gran inmensa parte de la población tiene ni idea perdón esto lo tienes que cortar Juan no tiene ni idea de cohetes ni de tal tú le dices Starship y te dicen ah sí bueno es que a veces seguramente no sepan ni lo que es la Starship que nos parece raro a nosotros porque estamos muy metidos pero es así entonces cuando ves a alguien por la calle que realmente sabe es como oh el perro de los míos también pasa mucho ya saliéndonos un poco del tema que ves a veces gente de la NASA con camisetas de la NASA y dices hostia esta persona igual me reconoce pero luego no te reconoce ya a veces donde sí que veo eso mucho es en los Airshows eso tío mola un montón todo el mundo va con camisetas F-14 no sé qué tal y dices guau tío que guapa esta esa camiseta y encima sé que la estás llevando porque sabes lo que es claro pues es que eso llevar una camiseta de un F-14 es como mucho más sabes que seguro seguro esa persona se la ha comprado porque le mola el tema pero lo de la NASA como las venden a veces en el Verska en el H&M en tiendas así de ropa para gente normal casual mucha gente se la compra ah sí una camiseta de la NASA y luego no tiene ni idea le dices dime dos cohetes de la NASA y no te dice ni uno ¿sabes? total total bueno Josep yo creo que podemos el tema Starship está más o menos cerrado ¿no? creo que sí que no me quedaba nada por comentar vale voy a comentar una cosa hiper rápida y es que es posible que a lo mejor hagamos una quedada con otro creador de contenido que se llama Ruedas y Alas en Madrid a finales de de este mes lo digo aquí simplemente para que la gente esté atenta está atenta por redes sociales y demás y ahora te voy a contar Josep dos cosas una es que empiezo por la buena por la mala tengo una buena y una mala la mala siempre la mala siempre primero vale en tu directo en tu directo no en tu vídeo que lo sacaste el otro día sobre la Starship Lunar dijiste que es posible que la hicieran girar para que se generara una gravedad más o menos artificial y yo creo que eso es imposible y te voy a explicar por qué eso viene de muchas películas y demás en las que generaban gravedad artificial o sea teóricamente funciona tú puedes hacer que una nave gire y que por fuerza centrífuga se genere una especie de gravedad dentro de la propia nave pero hay un problema muy grande y es que la nave tiene que ser tiene que tener un radio muy grande para que eso llegue a funcionar de verdad porque si no tienes que hacer que gire hiper rápido no tiene sentido y además ojo con esto cuando generas este tipo de fuerza aparece una componente que es la fuerza de Coriolis que no me quiero meter mucho en detalle pero lo que haría es que la gente no pudiera moverse con total normalidad desde la parte que está más hacia afuera del radio de la Starship y de la parte que está más hacia el centro habría como una fuerza que aparecería dependiendo de en qué parte estuvieras y no sería muy posible entonces para que esta componente para que esta fuerza fuera muy débil la nave tiene que ser enorme o sea hablo de metros o sea cientos de metros de radio de radio claro que es una locura que no tiene ningún tipo de sentido ¿sabes? sí que es cierto que a lo mejor para dormir podría llegar a hacerse ¿no? para el momento de dormir o que siempre girara pero no mucho o sea ni muchísimo menos se llegaría a conseguir la gravedad de la Tierra pero a lo mejor puedes conseguir la gravedad de la Luna o sea un 0,3 o un 0,4 G o algo así eso se pueden hacer números los iba a hacer y se me ha olvidado macho a ver si para el siguiente lo hago porque es muy fácil déjame explicar un poco lo que estamos comentando porque a lo mejor la gente no ha visto mi vídeo de la Starship Lunar es un vídeo en el que hemos conocido gracias a una persona que estuvo dentro del prototipo que tiene SpaceX en Starbase de la Starship Lunar que están ahí pues tienen como la parte de arriba de Starship y están haciendo todo el tema del soporte vital diseñando el interior de la Starship básicamente entonces vimos que había unas cabinas donde la tripulación va a poder dormir y son cabinas que están dispuestas de tal manera que uno se puede imaginar que pueden hacer la circunferencia entera del radio de Starship entonces yo en el vídeo me inventé y de hecho en el vídeo dije esto me lo estoy inventando podrían hacer girar esta parte este anillo de Starship para generar gravedad artificial pero como bien está diciendo Sergio el radio es grande el de Starship pero es pequeño en comparación con lo que se necesitaría para poder generar gravedad artificial de forma que no causara problemas claro eso es justo pues en el próximo podcast hacemos cálculos y miramos cuánto tendría que ser el radio que otra cosa que se podría hacer que esto sí que se ha planteado y sí que sería posible es en lugar de tener una Starship que sea el anillo el que gire tener una Starship conectada a otra Starship con un centro de masas en el centro y entonces girar porque ya lo que estás haciendo es girar con un punto de masa o sea con un punto de giro que está lejos de la Starship está ya casi en el espacio puedes hacerlo todo lo largo que quieras exacto o sea ahí lo que estarías es como creando ficticiamente un radio de tu nave es como si estás haciendo es muy curiosa esa idea la verdad no la había pensado nunca estás como haciendo una nave muy grande pero en realidad no solamente tienes una nave en un sitio muy pequeñito pero tienes un radio muy grande que es lo que comentábamos ¿sabes? ahí está entonces bueno te voy a contar Josep la otra cosa y es que ayer no sé si fue no ayer no fue hace un par de días que te dije oye Josep te tengo que decir una cosa que dijo Trump en su anterior mandato a Kim Jong-un a ver es que a ver esto es gracioso pero es un tema en serio ¿vale? no sé si os recordáis cuando llegó Trump a la presidencia en la última o sea la anterior vez la cosa estaba muy mal con Corea del Norte de hecho la gente hablaba de tercera guerra mundial cuando llegó Trump la gente decía ¡buah! tercera guerra ya no sé qué porque parecía de verdad lo parecía bueno pues afortunadamente no pasó nada pero en una de estas al principio Kim Jong-un le dijo a Trump algo como ¿vale? o sea estoy diciéndolo aquí más o menos según lo que recuerdo fue algo como cuidado porque tengo un botón rojo muy potente o algo así y Trump le respondió cuidado tú porque mi botón rojo es más grande y funciona madre madre sí 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 que no le tienes que decir a alguien para evitar el conflicto eso bueno pues pues no afortunadamente no pasó nada y esperemos que siga sin pasar nada en este mandato también que va a empezar ahora Trump madre mía tío madre mía vale Sergio pues llegamos aquí al final del episodio por supuesto nos queda la parte exclusiva para miembros en la que vamos a charlar de cositas nuestras y nada más que agradecer a todos que hayáis llegado hasta el final que estamos muy agradecidos de todo el apoyo que está teniendo el podcast que estamos creciendo bastante en esta segunda temporada que es justo lo que queríamos y nada Sergio despídete y nos vemos la semana que viene recordaros que el próximo episodio vamos a intentar sacarlo justo después del lanzamiento analizando pues un poquito o sea justo después me refiero a un par de días después obviamente no lo vamos a hacer justo en cuanto acabe el episodio eso no tiene sentido pero pues sí un par de días después para poder contar pues lo que lo que se ha podido ver lo que no y demás alguna noticia que pueda aparecer también así que si el lanzamiento se hace el lunes porque yo todavía tengo en la cabeza la posibilidad de que se pueda retrasar entonces si el lanzamiento se realiza el lunes que seguramente sí ups bueno tenemos que decir que ha habido un cambio de última hora mientras Josep y Sergio grababan el podcast el lanzamiento de Starship se ha pospuesto 24 horas y va a ser el martes 19 a la misma hora es decir 22 UTF pues lo podríamos grabar por ejemplo el martes e intentar publicar el miércoles algo así ¿no? sí fechas para si no se lanza el lunes sería martes y miércoles ya tienen ahí cerradas las carreteras para martes y miércoles o sea que si no es el lunes será el martes si no es el martes será el miércoles cuando lanzan Starship ¿vale? y ya simplemente recordarle a la gente ese tema de los miembros del canal que nos permite poder seguir adelante con este proyecto que sé que a muchos nos gusta tan solo por la membresía más barata que tenemos es la más bajita es la de subsónicos que son por 2 dólares creo 2 euros realmente son pero un poquito menos dólares 1,70 dólares o algo así y es como si nos invitaran a un café a cada uno ¿sabes? sí básicamente por esa pequeña cantidad vosotros estáis haciendo posible realmente es así o sea estáis haciendo posible que podamos seguir haciendo este podcast así que si os como se dice os sí ¿no? os invitamos a reconsiderar a considerar pues ayudarnos y convertiros en miembros y así accedéis también a contenido exclusivo como es el que vamos a grabar dentro de unos segunditos eso es así que nada nos despedimos de vosotros muchísimas gracias esperemos que salga todo muy bien en el lanzamiento de Starship y nos vemos en el próximo episodio sí ya la próxima vez que nos veamos ahora se habrá lanzado la Starship seguramente así que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!